Rocío Cruset es sin duda una de las caras de la moda del momento. Ya podíamos verla sobre la pasarela en la Semana de la Moda en Madrid y ahora la hija de Mariló Montero y Carlos Herrera se estrena como imagen de la marca Brownie. Tú tienes que ir, hay la frase esta que dice, ando yo caliente, ríase la gente. Para mí es súper importante, tienes que ir muy cómoda y encima si la ropa es bonita, pues ya tienes todo ganado. A sus 20 años la sevillana va creciendo personal y profesionalmente. Una joven con los pies en la tierra y que consigue sus éxitos a base de esfuerzo. Estoy muy contenta, estamos trabajando muy bien, estamos trabajando con mucha paciencia, que es lo más importante, pasito a pasito y todo lo que vaya saliendo. En el terreno sentimental Rocío Cruset continúa con el corazón ocupado por Jaime Soto. Rocío es sin duda la mayor fan del cantante por muchos motivos. Su naturalidad y espontaneidad. Es muy espontáneo, es muy divertido y es muy buena persona. Y las personas con muy buen corazón son las que entran en mi vida, las que no entran en mi vida. ¿Te ha dedicado alguna canción? No, de momento le he estado con sus cosas y yo con las mías y he estado muy felices así. La modelo además cuenta con todo el apoyo de sus padres en esta nueva etapa y sobre todo confiesa que no le afectan las críticas a su madre. Yo es que no las escucho las críticas, no me gustan... Pero entonces son cosas que luego al fin y al cabo no te vienen bien a la cabeza. No hablamos de esos temas, en casa sabes las cosas de... Ponemos esta película, pues la ponemos, cenamos, pues cenamos. De momento Rocío Cruset continúa cosechando éxitos y tiene nuevos proyectos en mente. Una joven que cada día se supera por hacerse un hueco en el mundo de la moda.